Hola, ¿cómo se encuentran amigos y amigas? Este es un nuevo envío del newsletter radiofónico de noticias de turismo. En simultáneo lo compartimos en las distintas plataformas de comunicación del Ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén. Acompáñenos con las noticias más destacadas de la semana. Más cursos de protocolos en seguridad sanitaria. Estas semanas se dictaron dos nuevos cursos virtuales en protocolos de seguridad sanitaria para el sector turístico, destinado a personal de alojamientos turísticos y para prestadores de actividades turísticas, por otro lado. El ciclo de capacitaciones Neuquén Destino Seguro es organizado por el Ministerio de Turismo y se realiza a través del Plan de Reactivación Económica Provincial en el marco del contexto de pandemia de COVID-19. Desde su inicio ya se llevaron a cabo unos 26 encuentros con más de 1.600 asistentes en distintos rubros. Buenas prácticas para el eneoturismo en bodegas patagónicas. Con la presencia del Subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, Germán Bacher, autoridades de turismo de provincias patagónicas, del Ente de Turismo de la Patagonia y del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, se realizó un taller de buenas prácticas en el recupero del enoturismo a fin de aplicar protocolos en el marco del COVID-19 en este sector. Se busca garantizar el derecho al turismo con calidad e igualdad de oportunidades, donde se brinde confianza y seguridad a prestadores, visitantes y residentes con tratos solidarios y respetuosos. Además de preservar las fuentes laborales en la actual situación mundial. Chapelco, excelente nieve a pleno sol y más paradores habilitados. El tercer fin de semana de agosto se llenaron las pistas de sol como un adelanto de la primavera. Hubo más de 1.800 esquiadores el sábado y 1.900 el domingo, quienes aprovecharon las promociones para residentes. Además, desde prensa del Centro de Esquí se informó que se sumaron tres nuevas opciones gastronómicas a las dos que ya se encontraban en funcionamiento. Los usuarios de las pistas son de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes y Villa Langostura, quienes se encuentran habilitados por Microrregión Sur. Más información en www.chapelco.com El Ente Turismo Patagonia inaugura una biblioteca virtual. El Ente Oficial de Turismo incorporó una nueva sección en su página web. Se trata de una biblioteca virtual que tiene como objetivo poner a disposición de la comunidad recursos digitales para difundir y permitir el acceso a información relacionada al turismo en la región patagónica. La biblioteca se encuentra alojada en el sitio dentro de la categoría institucional y contiene cuatro grandes tópicos, archivos, estadísticas, normativas y trabajos académicos. Más información en www.patagonia.gov.ar Esto fue el newsletter radiofónico con las noticias más destacadas de esta semana. Síganos en las cuentas oficiales del Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén. Muchas gracias. 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 Gracias.